Un grupo de obras, generalmente son 10, 12 obras, quedan instaladas en ese lugar. Y estas obras son realizadas por escultores que tienen una muy amplia trayectoria y han recorrido distintos lugares del hemisferio, trabajando en otros simposios de otros países. En este momento hay dos escultores trabajando en Arabia Saudita, una chica de Nueva Zelandia y un español cubano, y ellos llegarán pasado mañana recién porque mañana termina la simposia de ellos. ¿Cuántos días va a estar esta exposición y cómo se van a organizar para exponerlo aquí en este lugar? Son 17 días de trabajo, mañana y tarde, invitamos a toda la población, invitamos a los colegios porque es muy importante el intercambio que se realiza entre los chicos porque estos simposios aparte despiertan vocaciones y los chicos se interesan muchísimo por saber cómo un material en bruto se va transformando en una obra que después es posible ser disfrutada por todos los visitantes del lugar. El Instituto del Seguro de Entre Ríos es una empresa del gobierno de la provincia y estamos transcurriendo el 70 aniversario de la empresa. Esta gestión actual, ya desde el año pasado, decidió hacer este homenaje, no para el instituto de sí mismo, sino devolver a la sociedad que siempre nos ha apoyado en todo este desarrollo de la empresa, una serie de eventos y devolverle a la cultura, llevando a la sociedad justamente con distintos tipos de eventos que ya se iniciaron el año pasado con la actuación de acá en el centro provincial de Flopasudor de Kevin Johansen, continúa ahora con esta etapa de jazz y también apoyando este simposio de escultores, entendiendo, insisto, la necesidad o en el sentimiento de devolver a la sociedad el apoyo que siempre en distintas épocas y en distintos momentos de la empresa nos ha brindado, otorgándole y en este caso cultura fundamentalmente. Lo que significa para la ciudad, digamos, recibir estas obras que tienen que ver con la revalorización, digamos, de lo que es este espacio, lo que tiene que ver con una apuesta a la escultura justamente de la disciplina de la que provengo y personalmente la posibilidad justamente de compartir con otros colegas y justamente dejar algo para mi ciudad.